Música Música Ojalá pueda muy pronto De nuevo volverte Y para siempre tener La noche de tu placer Pero si el estilo quiere Resulta como valor Deligo de corazón A la ciudad de Mercedes Música Es mi canto una promesa De que nunca he de olvidarte Y aunque esté lejos Muy lejos a tus lares volveré A cantarte mis poemas Bello suelo de mis padres Que a lo lejos van diciendo Que van por andes Música Es un tiempo que se miran Que es la noche que era partida Con la que te me has sentido Que la gente no la puede A la digla a tu mujer A tu recuerdos, mi herido Pero tú te me has sentido A Dios y la de Mercedes A Dios y la de Mercedes ¡Bravo, Horacio! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!